¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super mediano y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 76 kilos exactos, 7-6, con un récord de 8 peleas, 3 ganadas, 5 perdidas, una ganada por knockout. Es oriundo de la provincia de Salta, representa el barrio Miguel Ortiz, Germán Alfaro. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 75 kilos 700, 7-5, 700, con un récord de 5 peleas, 4 ganadas, una perdida, una ganada por knockout, representa el barrio Villa Lourdes, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Leonel Ávila. Primer round. Jurnet, Ávila perdió al invicto noqueando. Creo que usted la relató a eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me cuenta? Usted tiene mejor memoria, pero recuerdo la salida de un clinch, donde el árbitro ordena que se detengan las acciones, Ávila mete un golpe lícito. Gancho al hígado. Tremendo gancho. Pero que terminó por noquear a Carlos Rodríguez, quien acusó no poder seguir. Y en consecuencia el árbitro, bien, determinó la descalificación. Esto fue el 6 de mayo, en Mar del Plata, y de esa forma tan increíble, Ávila perdió el invicto. Hoy va por la recuperación ante el salteño del barrio Miguel Ortiz. Germán Alfaro relata Tucho Jurnet en la primera de la noche de boxeo de primera. Segundos afuera, primer round. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón similar, negro, blanco, dorado para el faro. Un buen cross. Blanco y dorado para Ávila. Negro, el nombre. Un viejo relator se nos haría, González. Comentarista. También, sí. Bien. Querido Julio Ernesto. Buen combate. Se empieza a soltar, Ávila. Aunque se ubica en el centro del ring, Alfaro. Que llega con el récord negativo, Marcelo. Sí, y además con la última derrota ocurrida ya hace bastante tiempo, en julio del año pasado. Donde fue noqueado por el fondista de esta noche, Pablo Corzo. Buen 1-2 de Ávila. Otro más. Se siente cómodo entrando y saliendo. Es más alto. Tiene mayor distancia. Y hasta ahora la está aprovechando. En el achique amenazante allí al faro. Qué buena mano. Que lo apodan la bomba, pero no tiene tanto nocau, Marcelo. No. Tiene apenas uno a favor. Cross de izquierda. Impone el ritmo. El fachín. Excelente. Hablamos del Mar Platense Ávila. Que tiene en la esquina el equipo de Lucas Bastida. Domina el combate. Dos ex campeones argentinos. Fernando Sosa y Carlos El Gato libera ambos pupilos del célebre Héctor El Nene Di Pilato. Muy bien. Quiere tomar las riendas, pero no puede. Alfaro. Excelente. En la esquina de Alfaro también hay un ex campeón argentino. Alfredo El Pony Rivero. Que reinó a nivel nacional en la categoría mosca. Quiere soltar la derecha, cruzar la izquierda. Ávila. Buena guardia. Tiene buena línea. Tiene estilo. Y sería invicto si no hubiera ocurrido aquello. Excelente Apercat. En Mar del Plata. La gente le gritaba a Carlos Rodríguez. Insinuando que simulaba. Aquel knockout efectivo. Gancho de derecha. Shab, 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 shab. De Ávila. Lo domina. Ávila también tiene un solo knockout. En sus cuatro triunfos. Pero recordamos esa derrota que también fue por knockout. Pero no. No, en contra, sino un knockout que él produjo que determinó la descalificación. Quiere con el shab tibio y buscar el cuerpo al faro. Llega mejor con la derecha, Ávila. Wow. Excelente. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Bueno. Veremos si empieza a activar motores. Al faro. Que hizo poco en la primera vuelta. Buen boleado. Uno, dos. Linda derecha arriba de Ávila. Está encontrando en esa combinación. Bien. Réditos. Buen combate. Tiene otro cambio de ritmo. Comparándolo con el faro. Queda chicar allí. El salteño no puede con la derecha. Muy bueno. Lo espera, Ávila. Muy bueno. Sí, se siente cómodo en esa postura. Más cerca de las cuerdas, trabajando el contragolpe. Con un al faro que no termina de soltar amarras porque es permanentemente anticipado, aunque recién metió la derecha goleada. ¿Quién, al faro? Parejo. Buen paso atrás y salida lateral de Ávila. Qué lindo ancho abajo. Qué buena mano. Espera el momento, Ávila. No se desboca en el ataque. Cross de derecha. Cross de izquierda. Otra vez llegando con la derecha, Ávila. Metiéndose y saliendo. Genial. Aunque luce siempre amenazante al faro. Domina el combate. No da paso atrás. Aunque no le convenga de ratos. Otra vez trabajando al cuerpo, Ávila. Metiéndola a derecha arriba. Otra vez. Atención que la única derecha que metió al faro le enrojeció la nariz a Ávila. Y asume un pequeño hilo de sangre. En el Mar Platense. Sí, sí. Un solo impacto del salteño que ahora busca a la zona blanda. Ajá. Es larga la ruta. Buena guardia. Se va desarrollando esa herida. Cruzaron los dos. Llegó mejor Ávila. Atención que lo movió. Alfaro. Busca Fachín. Mete ya. Escapa el salteño que la sintió me parece González. Parpadeó al faro. Quedó por un segundo confundido el salteño. Otra derecha de Ávila. Gancho derecha. Se acelera, puede lograr el quiebre. Veremos si toma esa decisión que parece ajena a su ADN. De pegar y salir. Al lado, Nina. Quiere cruzar la izquierda, Alfaro. Llega por dentro con la derecha. Está viendo un buen combate. Demostró que Ávila carece del instinto... Un buen round. ...de rematar. Porque no aprovechó la confusión de Alfaro y se quedó esperando. Muy bien. Ya tibio de afaro cuando se baja el segundo round. Excelente. Estudia la última maniobra, Ávila. Llegan los dos. Quiere con la derecha el marplatense cuando suena la campana. Tercer round. Segundo round, 20 a 18 para el marplatense. Comenzó. Anoche en el club estudiantes de Concordia, la local Janina Alescano retuvo el título sudamericano ligero al noquear en el primer asalto a la colombiana Jennifer Rodríguez. Tercer round. Un buen boleado. Y salió fino Ávila. Tiró poco y llegó bien. Bien. Aunque busca Alfaro. Buen combate. Lo alientan de la esquina al salteño que no encuentra el rumbo más allá de esa derecha. De la vuelta anterior. No tiene cambio de ritmo allí para comprometer a Ávila. Alfaro debutó en 2016 y ganó sus dos primeras peleas. Pero luego ganó una racha negativa de cuatro contrastes. Y su carrera quedó ahí con un récord negativo hoy de 3-5. Atención que Alfaro sufrió. Parejo. Tres knockouts en contra. Estira el jab Ávila. Parejo. No tiene que quedarse tan plantado en la media, Alfaro. Qué buena mano. Es meterse o alejarse, González. Sí, sí. No tiene que quedar en la indefinición porque Ávila trabaja bien. Crotis. Lindo. Sí, sí. Lindo. Uno, dos de Ávila. Excelente. En la duda metió. Genial. Buen gancho de Ávila. Empezó a buscar el cuerpo. Domina el combate. Decíamos que ayer Salta rompió una racha de 12 años sin campeones argentinos. Claro. Con el triunfo de Botelli. Ante... Muy bien. Y haciendo similitud, Tucho, con el último título argentino que logró Salta, también este de Botelli fue un batacazo. Atención, que metió buena mano. Ávila. Y cayó nomás Alfaro. Quirúrgica fue la mano. Justa y relampa de arte. Buena guardia. Vamos a ver si da el pase Benavides. Justo cuando hablábamos de buena aventuranza del boxeo salteño, se fue al piso el salteño. Que no está bien. Trabaja Ávila. Lo tiene ahí. Gancho de izquierda. Vamos a ver si Justo encuentra la mano que necesita cuando tiene 40 segundos. Se cierra Alfaro. Va con la derecha, llega arriba. Ávila otra vez. Lo robina. Soltando el 1-2. El mar platense. Quiere con la mano boleada el salteño. Mantenerlo lejos, pero llega antes con la izquierda. Ávila. Se está viendo un buen combate. No tiene instinto, asesino. Un buen round. Como ya lo marcamos en la vuelta anterior, cuando estuvo confundido a Alfaro con la zurda. Trabaja la pelea, piensa y ejecuta cuando lo cree oportuno. Ahí metió un linda izquierda, seguido de derecha. No está bien Alfaro. Va Ávila. Quiere cruzar. Se planta. ¿Cómo siente las manos? Fuera de línea Alfaro. Siente las manos el salteño. Falla Ávila. Aguanta como puede. Él del norte, campana, lo salvó. Cuarto round. Comenzó. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Y eso es que es joven, Walter. Para mí le miente. Saludos. Va con 1-2, llega Ávila. Veremos qué puede hacer ahora Alfaro. Bien. Que ha terminado mal el round anterior. Buen combate. Antecipa con la izquierda. La bomba, como lo conocen en el norte. Quiere con el jab. Responde con la derecha. Ávila. Otra derecha más. No está bien Alfaro. Atacando Ávila. Sintiendo el momento. Calculando, midiendo. A ver si acelera. A ver si lo saca. Busca el cuerpo. Tiene que salir de ese boxeo conservador Ávila. Para lograr cosas grandes. Muy bueno. Responde arriba. Alfaro. No se entrega. Tiene el espíritu bien. Inquebrantable. Quiere achicar. Quiere buscar. Se ve que Ávila se siente muy confortable. Con ese estilo. Parecía que lo iba a desbordar. Pero luego se quedó. Y prefirió esperar otro momento para atacar. Derecha arriba. Qué buena mano. Que no se quiere rendir. Otra vez metiendo buena izquierda. Tratando de torcer el round. Sale Ávila. Cross de izquierda. Excelente. Tiene su estilo González. Pero hay momentos en los que el boxeo pide. Un cambio de ritmo. Una aceleración. Una definición. Hay muchos que lo saben ver. Y uno que supo de esa cuestión fue el gran Sergio Víctor Palma. Que era un boxeador de paladar negro. Exquisita técnica. Al que Zacarías trastocó a uno de los mejores peleadores de cuerpo a cuerpo que dio el boxeo argentino. Queda más de un minuto. Y va Alfaro. Llega arriba Ávila. Otra derecha. Otro caso es Lucas Matisse. Buena guardia. Esa técnica que luego se hizo un peleador de dame que te doy. Y ganó mucho mercado en Estados Unidos. Buen round. Excelente. Sí, le llegó un par de veces y le transformó la cara al fachín. Busca el cuerpo Alfaro. Anticipa con la izquierda Ávila. De todas formas se planta el salteño. Otra izquierda de Ávila. Va hacia el ya, Alfaro. Sin darse cuenta, él encuentra la mano de Ávila. Va con uno, dos. Responde bien con la derecha. Alfaro. Está viendo un buen combate. Quiere ganar. Un buen round. Atención que cruzó linda izquierda. El norteño. Va con la derecha boleada. Se suelta a fondo Alfaro. Muy bien. A todo o nada. A ganar por KO. O a perderlo así. Quiere Alfaro. 10 segundos. Busca el cuerpo. Responde con buena derecha. Cerrando con la izquierda Ávila. Aguantó como pudo Alfaro. Uno, dos. Del mar platense. Cuando suena la campana. Quinto round. A su oponente pero... Comenzó. Siguió llegando con los golpes más precisos. Bueno. Round cinco, Tucho. Quinto round. Un buen cross. Y sale con... Un buen semblante Alfaro. Quiere proponer una corta pero... Ahí tiene que cambiar. Tiene que... Meter una aceleración para comprometer a Ávila. Porque si no, hace eso. Estira el llave y sale. Va con la derecha. No llega Alfaro. Antecipa con la izquierda. Ávila. Aquí estoy viendo a Marcelo de las últimas seis. Perdió cinco Alfaro. Exactamente. Pero... Aquí está. Muy bueno. Con sangre en el rostro. Pero yendo, buscando, queriendo. Llega arriba Alfaro. Muy bueno. Buena derecha de Ávila. Están los dos lastimados, Marcelo. Hay sangre en las dos narices. Lo llevó a un terreno incómodo Alfaro. Parejo. Y Ávila, cuando lo tuvo, no... Lo supo sacar. O no lo quiso sacar. Qué buena mano. Va a poner uno, dos Alfaro. Cruz a la izquierda. Métela derecha al cuerpo. Tiene sus arrebatos el salteño. Buena. La izquierda anticipando el avance de Ávila ahora. Cruz de izquierda. Sharp de Alfaro. Alfaro le da esperanzas a su gente. Pero también Ávila le da esperanzas a la gente de Alfaro porque tiene algunos quedos peligrosos. Domina el combate. Aunque, por lejos, hoy es el mejor de los dos. Claro. Chab, otra vez, de Alfaro. Excelente. Buena izquierda arriba de Alfaro. Atención que metió. Un gran uppercut allí. El salteño se prende. Se activa Ávila. Va con la izquierda. Buena guardia. Tuvo buenas fotos el salteño, Marcelo, en este round. Se cayó en una laguna el Fachín. Creo que ha sentido físicamente... Buen round. ...esta distancia. Excelente uppercut. Busca con la izquierda Ávila. Gancha la izquierda. Y aquí se muestra que está acostumbrado a sufrir y atravesar tormentas el de Salta. El Fachín no tanto. Lo domina. Va, va, va con el jab. La domina. Alfaro. Falla con derecha. Eso. Buena la derecha cruzada de Ávila. Otra vez Alfaro conmovido. Está viendo un buen comparte. La aguantó como pudo Alfaro. Un buen round. Otra derecha más de Ávila. Está soportando el de Salta. Que venía bien. Pero aquí sufre el round. Contra las hogas. Buena derecha arriba. De Ávila. Lo ablandó Alfaro. Ahora sí lo tiene. El de Mar del Plata fallando con la izquierda. Cerradito Alfaro. Va con jab. Ávila. Escapa Alfaro. Buena mano boleada. Se prende. Alfaro cuando suena la campana. Terminó cortado. Me parece. Sexto round. Y los segundos de Alfaro. Comenzó. Respondieron al segundo de afuera. Y trabajaron hasta el último instante. Última vuelta. Un buen cross. Sexto round. Se la tiene que jugar. Un buen cross. Alfaro. Muy atrás en las tarjetas. Cortado. Un buen boleado. Atención que se quedó con las tarjetas en la mano. Benavides. Bien. Un blooper. Guárdelo. Para el especial de fin de año. Tome nota. Resalte. A ver qué pasa ahora. Hoy anotó a lo loco. Fares. Vení, vení. Atención que ahora el árbitro. Otra vez al médico. Llamo otra vez al médico. Había activado al médico antes del inicio de la vuelta. Se perdió Benavides. ¿Está bien? Hay que saturar. Para saturar. Hay que saturar. Dice el médico. No va. ¿Por qué? No va. ¿Por qué? Usted lo decide. Usted lo decide. ¿Listo? 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 ¿Usted decide? Bueno. Vamos. No problema. Alfaro quiso seguir y el médico le dio la venia. Bien. Bien. El médico dijo hay que... Buen combate. ...suturar. Así se dice. Hilo y aguja para el final. Duele. Esperan al faro. Sí. Pincha, 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 pincha. Vamos a ver si el salteño que quiso seguir demuestra por qué. Falla con la izquierda el faro. Muy bueno. De todas formas le ha causado algún dolor de cabeza a Avila esta noche. Muy bueno. Sí, sobre todo en el round anterior. Vamos, vamos, vamos. Entra y sale, entra y sale. Avila. Parejo. Ayer Salta Marcelo metió una victoria de las más importantes de los últimos tiempos. Decíamos con el triunfo de Botelli. Qué buena mano. Antes de que cayera Alfaro. En el repaso de la historia. Sí, justo hacíamos mención al último éxito salteño a nivel nacional. Títulos argentinos. Excelente. Que fue el de Ricky Santillán ante Guillermo Zolotti. Genial. También en condición de no favorito. Buena derecha arriba de Avila. No está bien. Domina el combate. Va Fachín. Acelera. Va con Schab. Sale Alfaro. Trabajando con la izquierda, Avila. Claro. Cruza la derecha. Muy bien. Hace lo que puede Alfaro. Excelente. No está para nada bien el salteño. El sentido común indica que esta pelea debe ser detenida. Derecha arriba de Avila. Cruza la izquierda. No está para nada bien Alfaro. Tiene que estar atento Benavides. Otra izquierda. Buena derecha. Buena guardia. Fadeciendo el round. Los golpes no alimentan y esa herida se va agravando cada vez más. Tiene que parar la pelea Benavides. Y un minuto es mucho. Buen round. No está incluso coordinado en la defensa. Excelente upper card. Alfaro. Otra izquierda sólida de Avila. Gancho de izquierda. Trabajando a la zona blanda ahora. Gancho de derecha. El de Mar del Plata. Es un laburante del reino Alfaro. Obviamente no quiere que le detengan la pelea y mucho menos si falta tan poco. Claro. Es peligroso esto. Mucha sangre. Está el corte. Están los golpes. Está la diferencia indescontable en las tarjetas. Se está viendo un buen round. Buen jab de Avila. Un buen round. Pasa el ataque. Cruza a la derecha. Trabaja el cuerpo. Alfaro. Cuando estamos entrando en los últimos diez. Muy bien. Fíjese el pelo blanco ya teñido y rojo de Avila. Por la sangre de Alfaro. Otra izquierda. Firme. Y los papeles nuestros también. El último round fue de diez nueve. No le doy ocho por agua pesa a Alfaro que se la jugó hasta el final. Con algunas pinceladas de peligro que pudo exhibir Germán Alfaro. Manejando la distancia. El jab de izquierda. Las combinaciones. Fueron los elementos de un Avila. Que en la segunda vuelta. En la tercera vuelta. Logra el knockdown. Con un sólido derechazo cerca del oído. Maltrecho. Mareado. Alfaro se paró. Siguió. En el cuarto round. Otra vez. Avila estuvo cerca de mandarlo a la lona. Al salteño. Hizo un buen asalto luego. Pero en el final volvió a ser castigado a fondo. Y encima. Cortado con un derechazo. De Leonel Avila. La última vuelta fue de un padecimiento extremo para el del norte argentino. Que mostró bravura o apesa. Ganas de seguir. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión a través de los jueces. Tarjeta del señor Daniel Oroná. 59 puntos. 54 puntos. Tarjeta del señor Silvio Alacia. 59 puntos. 54 puntos. Tarjeta del señor José Baiceto. 60 puntos. 53 puntos. Ganador por puntos. En decisión unánime de los jueces. De Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ganador por puntos. Leonel Avila. Ganó Fachín. Ganó Leonel Avila. Hoy será momento de festejar. Mañana de corregir. Buena línea. Poca decisión para finiquitar. Algo clave que pide el negocio del boxeo. Hoy será una sonrisa de oreja a oreja. Para Fachín que vuelve al triunfo.